Vamos a comenzar con esto que es Fall Guys así que no sé qué skin ponerme para hoy ¿Del gato robótico? Bueno pues entonces ya fue la primera que leí así que y bueno vamos a darle por ahí Este mapa me gusta porque aquí nunca pierdo, bueno a menos que haga un fail o que un cuate de repente se estrelle contra mí y me tire Pues ahí sí, porque este juego es un poquito de suerte a veces, pero por lo general aplico trucos y no pierdo Por lo general, pero ya saben que los fails nunca faltan, bueno aquí empezamos a agarrarnos gente, miren Aplicamos la maldita, vénganse, 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 órale, órale perros, órale perros ¿Quién viene? ¿Quién viene por acá? ¿No? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ok, entonces aquí el único truco para nunca perder es caminar siempre a la izquierda O sea, brincas y así haces que no te agarren y caminas a la izquierda Caminas a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda y te va a tocar otra vez el palo Izquierda, izquierda, luego te estroban estos cuates, pero bueno, se van cayendo Y otra vez brincas, izquierda, 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 bueno a veces no te dejan avanzar, pero bueno Izquierda, oh, miren ya me agarró eso, ¿vieron? Ya se me agarró, luego te tiran por agarrarte, pero bueno Brincas, izquierda, y siempre te va a conseguir el palo Porque ahí hay unas cosas que quieren agarrar Izquierda y brincas Y así te evitas que te agarren Izquierda, 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 izquierda Y el palo te coincide y brincas Izquierda, 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 izquierda Y brincas Y así, ay, bueno, a veces no te dejan Porque si no te agarran O el palo a veces te estrella Y así nunca pierdes Pero ahí les va el truco en esta Y bueno, pues aquí Es correr rápido por acá Así que a esperar la amarilla Aquí nada más es esperar la amarilla Entonces hay que estar Esperando la amarilla Como traigo la skin del gato No me gusta ponerme en lugares cortos Pero bueno Trato de pasarme donde hay lugares largos Y tengo que esperar una amarilla larga Nada más ¿De dónde está la amarilla larga? Bueno, todavía no sale Pero esta está larga Así que no importa Creo que viene en el siguiente Sí, ahí viene ya Miren, ya me agarraron, ¿vieron? Bueno, aquí ya Ahora sí Y ya Caminas Y ya pasaste Ya nada más es caminar Caminar, caminar Y nunca Ya no Ya no Ya no te pueden tirar Bueno, ahorita no sé Por qué se murieron tan rápido ¿Se imaginan? Y no les va Va a pasar como los youtubers, ¿no? Cuando Hay como cuatro que juegan Y cuando juegan los cuatro Es muy difícil que ganen, ¿no? Es mejor jugar con jugadores novatos Porque hasta los propios youtubers Había Hay unos cuates Hay unos cuates que llevan como 100 victorias Y si juegan entre ellos No ganan Como todo el mundo Son buenos Es más difícil ganar Si todo el mundo son buenos Es más difícil ganar Y queremos llegar a las 100 victorias Bueno, ahí sí sirvió la técnica pro Para pasar por ahí Híjoles Viene Venía muy lento ese palo Bueno Llegamos primero Solo hay dos Pues con uno basta El Berti nada más viene a saludar Todo loquillo Ese ya no sé qué juega Creo que ya todavía juega a Fortnite No creo que todavía juegas a Fortnite No, Berti A mí Fortnite sí me aburrió El Battle Royale No me aburría tanto Pero era muy malo Nunca gané Lo más que llegaba Era segundo lugar En Fortnite nunca gané Y ese no lo juego Porque soy muy malo Me da como me son La nariz Con el frío Entonces Por eso Fortnite No lo jugué mucho Que digamos Si hubiera tenido Como ahorita Más de 90 victorias Pues sí hubiera estado bien Estamos calentando apenas Llevamos creo que dos finales Buenas Las dos finales me ha tocado Mala suerte Así que Pero hoy ganamos Unas fuerzas La primera final Las pelotas Ahí se atoraron Y todo se descontroló Y la segunda final El palo Iba demasiado lento Y no había forma De que pasara por ahí ¿Cómo estás? ¿Qué onda Crisanti? Cuando te vi Creo que apenas llevaba Como dos Tres victorias ¿No? Todavía lo juegas Y mira que Tú fuiste el primero Que me lo recomendó Este juego Y ya estamos a punto De llegar a las 100 wins Por lo general Gano tres al día Jugando Unas dos horas En lo que juego Marvel Juego esto Entonces En dos horas Gano casi tres Pero En directo Me da trabajo En directo Son como lo doble Porque en directo No me concentro Ando viendo comentarios Entonces En directo Me da más trabajo Pero yo creo que Hoy sí ganamos Tres en directo Le calculo Pero por lo menos Una sí ganamos No me voy hasta Que no ganemos una Así me pasen Todos los fails del mundo Por ejemplo Ahorita ya ni siquiera veo Ni las ¿Dónde están las malditas? ¿Qué? Sandía naranja Y ya no vi la otra Ok Sandía naranja uva Espero que no haya otra Porque no la vi Sandía Ok Había dos juntas Qué lástima Si no se hubieran caído ahí ¿Ya no lo juegas? Uy Te apuro es feo con tu vida El otro es para jugar con amigos Pero yo como no tengo amigos Pues no No tengo con quién jugar Ya me desconcentré Plátano Híjole Me desconcentré Copiar 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 Copiamos Copiamos Es que Hoy voy a jugar Hasta la noche Brook Hoy no me voy Hasta que no gane una Así me den Las dos de la mañana Hoy no me voy Hasta que no gane una Así que Aparte Hemos jugado dos finales Pero en las dos finales Me ha tocado Mala suerte Pues nada más Hemos llegado A dos finales Hasta ahorita Así que No No lleva mucho Bueno Otra vez juego en equipo Vamos a tener suerte Creo que vamos a hacer perder A los azules O a los rojos No sé a quién Bueno Pues no importa Nada más Con que no pasen Las pelotas Me da igual Quien gane azules O Pero nada más Que no pase esto Ay En serio pasó Eso va a rebotar Bien Ahí vino otra Vino otra Vino otra Fuera Ok Creo que vamos bien Si perdemos Es porque Tenemos demasiada Mala suerte Pero no creo que perdamos Tenemos cinco pelotas Me tocó buen equipo Híjoles Ahí se están yendo todos O bueno Nos quedan cuatro No importa Aún así pasamos Ahí viene otra Por acá Bueno ok Perfecto Ya la pararon Bueno Si pasamos Híjoles En serio Nada más nos quedan Al final Al final Nada más Nos quedaban tres No No me gusta Mucho a mí Ese juego Es divertido De ver Pero No me gusta Mucho Está de moda Pero no me gusta Ok Si no Ya lo hubiera jugado También he visto Que muchos Lo juegan Con su familiar Cada quien En su celular Bueno voy primero Entonces en teoría Nadie me va a empujar Así que Eso me gusta Porque No hay No hay No hay nadie Que me empuje Y puede ser que Bueno ahí me empujaron Pero ya fue después Entonces Tuve buena suerte De que salí primero Es que Déjenme pasar Estos amiguitos Es que este juego Es que esta parte A veces Te toca Salir atrás Y no te dejan brincar Y no pierdes Por Por la prueba Si no pierdes Por Por estos amiguitos Bien Que como te estorban Bueno Ahora si como salí primero Pues llegamos Por eso les digo Que este juego Es de suerte A veces Sales primero Pues muy fácil Ganas Pero a veces El juego te pone atrás Y cuando brincas Te estorban todos Y pierdes Y dices Que onda Entonces Pero bueno Es lo que lo hace divertido Así puede ganar cualquiera En este juego Puede ganar cualquiera Y es lo divertido Ya yo creo que hasta la noche Ok miren Aquí también Te cae en una cabeza Tu mono se va rodando Y pierdes Entonces También este juego Es un poquito de Vamos a tratar De que nadie Me caiga en la cabezota También También si te ataca uno Te hace perder No me atacó Creo que nadie Bueno Hay uno por ahí Ay en serio No déjenme Ve Somos muchos Dos No me pude quedar Arriba Bueno ya perdimos F Voy demasiado Abajo Todo el mundo Se me juntó Por adelante Y por atrás Y no me pude Y no me pude quedar Arriba Miren ¿Qué onda con ese? ¿Me llegó de arriba? No 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 Esto es mío Me llegó otro Por allá Me van a caer Por arriba Estoy seguro Vamos muy abajo Tuve mala suerte Al empezar Eran demasiados jugadores Pues Nos aplicamos la pro Tuve mala suerte Sí Una win más En automático Ok Primera win No estuvo tan mal Tuve mala suerte La verdad es que me tiraron demasiado Pero Si la pudimos componer Todavía tenía espacio Para brincar Bueno vamos a poner Los ojos negros Que me dijo Verdechito Ahora Que querían la skin Esta No sé cuál De las dos Creo que se ve Más loca Esta Si quieres jugar Voy a estar todo el día Así que no te estreses Puedes comer Y al rato regresar Era jugármela Sí o sí Porque había Si me esperaba Igual Yo creo que perdía Porque había jugadores Ahí Era el todo Por el todo Estuvo bien Estuvo bien No estuvo tan mal No me arrepiento Como dicen Así que Todo perfecto Híjole No voy a poder Aplicar La teletransportación Me tocó muy atrás Vean cómo te empujan Ese mugre Hot Dogs Bueno Lástima Mal cálculo Ahí sí fue error mío Como dicen Pero Tuve mala suerte ¿Saben cuál fue la mala suerte? Las dos bolas Que me cayeron Me cayeron Exactamente Donde iba yo Entonces también Fue mala suerte Y nada Nada que hacer Uy Fueron dos bolas Las que me cayeron Y aún así Llegué Entonces Fue un poquito Random Por eso creo que Esta prueba De repente se pone loca Entonces Esas bolas Me hicieron llegar Un poquito tarde Me cayeron dos bolas Exactamente De la nada Este juego Está un poquito Loco por eso Pero me gusta Me gusta Me gusta Esas dos bolas Esas dos bolas Me quitaron Este Velocidad Pero bueno La siguiente Ya debe Ya toca una coronita Me digo que La siguiente Si la ganamos Estos cuates Me da risa Cómo juegan A ver Yo quiero jugar Ya se fue Qué onda Cuando quiera Le damos Hoy voy a estar Hasta ganar Por lo menos Yo creo que Unas tres coronas Le calculo Hoy dragón Así que voy a estar Hasta la noche Hasta que gane Las tres Así me pasen Puros fail Como el de ahorita Voy a estar aquí Hasta ganar Tres coronas Por lo menos hoy Ojalá pueda ganar más Pero voy a estar Hasta Hasta la madrugada Es más Voy a cenar Una marucha Así que Cuando quieras Le damos De aquí Hasta las Doce de la noche Yo creo Le paramos O sea Hoy todo domingo Hasta lunes Le paramos Que el lunes Ya sería como A las doce Uno Así que voy a estar Hoy hasta las doce De la noche Hoy es domingo De fall guys Y esperemos Ganar tres O las seis Yo creo que si tengo suerte Ganamos las seis Hoy Hoy llegamos a las cinco coronas Nada más con que no haga fails O no haga tantos Les damos Ok Brook Te invitamos después de esta O después de cualquier fail Pero vamos También quitaron aquí El patrón De estas puertas Ya me lo sabía De memoria Y me lo cambiaron También Pero bueno Nada más es fijarte Cuando abra Y pasar ¿No? Y aquí también Luego te estorban Y te tiran Pero bueno Llegamos primeros A los segundos Pues va Va a ser como Unas diez horas Yo creo Hoy Yo creo que Si llegamos A las cinco coronas Bueno Va a depender De la suerte Que tenga Pero yo Espero que si Así que El dragón Puede venir A jugar Si quiere A las diez De la noche Y yo creo que Voy a seguir aquí Ayer se andaba Un poquito cansado Porque andaba En la mañana Haciendo cosillas Y en la tarde Todavía jugamos Un rato El galactus Y luego andaba Acostado ya Pero hoy Si andamos Con pilas Por lo menos Hasta las doce Así que Si quiere ser Mimos del canal Y jugar Pues voy a estar Hasta las doce De la noche O si tienen Muchos rebusillos Tienen mil rebusillos Porque son viciosos Pues también Esta prueba También es de suerte Uno que no empuje Perdemos Miren Ahí ya se quedaron Como dos atrás Uno que no empuje Perdemos Así que Esperemos que Todos empujen Oh demonios Bien Vamos Que uno que no empuje Perdemos A ver Yo los dirijo Bien Empujen Bueno Vamos todos chuecos Se nos va Se nos va Bueno Tuvimos suerte Me tocó buen equipo Ok Otra en equipo Que pasamos Bien Y tuvimos suerte Me tocó buen equipo Esta es nueva No No Ha estado Desde siempre Lo que pasa Es que hubo cambios Y de repente Pueden tocar Martillos Al final O pueden tocar Palos De los que se mueven Para que no pase Hubo Algunos cambios En las pruebas Pusieron cosas Más random La final Más difícil Es la de la corona Ya Porque es la que Más pusieron martillos Si te fijas Había martillos Al final Que fueron Los que me hicieron Que saltar un poquito Antes Porque como estaba El martillo También me tenía Que fijar De los martillos Y al final No había martillos En la corona Y eso lo hace Un poquito Más difícil Ok Aquí pasan Muchos Así que Nos podemos Confiar Me puedo Esperar Aquí un poquillo Pasan 12 Siempre hay un loco Que se avienta Así que Aquí pasan Demasiados Nada más Con que no me tiren Pasamos fácil Pero No, 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 no No, 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 no Aguanten, aguanten Aguanten No me tiren, no me tiren Aquí nada más es no caerte Aquí es lo más difícil No caerte Aquí Aquí lo difícil Es no caerte Híjoles No voy a pasar Quítense, quítense, quítense Uy, no manches Ahí lo difícil No era pasar Ahí era que no te Aquí lo difícil Era que no te tiraran 12 son muchos Pero te tiran Y ya no llegas Bueno Toca fútbol Esperemos tener suerte En el fútbol Y llegamos a la final Vamos con el futbolito Esperamos tener suerte Porque Ah, final Bueno, pues ahora sí Ahora sí voy a No importa que me agarren Prefiero morir Prefiero morir Que me agarren A morir este Que Por no calcular bien el palo Casi siempre muero por el palo Por no calcular bien Pero la vez pasada Me fui atrás Porque andaba uno agarrando Y eso me hizo perder Así que No importa que me agarren Pero me voy a quedar Adelante Porque si no Luego no me da tiempo De brincar esta cosa Si no me quedo Adelante Luego no me da tiempo De brincar Miren Entonces me quedo Aquí adelantito Nada más me fijo bien Que ¿Cuál se va a caer? Ok Me voy acá entonces Y me quedo Adelante Espero que no se caigan Las tres Quítense Quítense Perros Por favor Que no se caigan Las tres Esta avenida Difícil Vientos Oh Quítense Bueno Esa avenida Difícil Lo primero Lo primero Lo primero que les digo Y me voy atrás Híjoles Esta Esta va a agarrar Como que sentí Y que Quería agarrar Esa Quítense Perros Me estorban Aquí pierdes Porque te estorban Los compañeros Como esa Este Florecita Que Ah Como está Estorbando La desgraciada Está estorbando Demasiado Bueno Ya se alejaron Ahí vine Ahí vienes Ahí vienes A estorbarme Quítate de aquí Mi chavo No estorbes Estás tan estorbando No se me acerquen A mí Porque si Si te tiran Si te agarran Una Aguantamos O lo tiro Díganme en el chat Aguantamos O lo tiro Aguantamos O lo tiro Díganme Díganme Aguantamos O lo tiro Díganme en el chat Lo tiro Bueno Aguantamos Lo iba a agarrar Pero Bueno Este cuate Es un suertudo Creo que va a ganar Por suerte Lo más seguro Es que me falle Es un suertudo Y había perdido Y no se cayó Es un maldito suertudo Ese cuate Va a ganar Por suerte Y era para que hubiera perdido Bueno Aguantamos Lo iba a agarrar Pero Pues Ustedes dijeron Que era que aguantara Aparte Ese cuate Ya Ya se había salvado De una Maravillosa jugada Bueno Excelente Noventa y seis Bueno ¿Quién es que me ponga otra skin? Loro Paloma Héroe Añade Ahí está Ya pues es que Ahora sí Así que A darle como dicen Yo Espero ganar Hoy por lo menos tres Me falta una Y a ver si llegamos a las cien ¿Y ese qué? ¿Por qué no gana? No le hagas al cuento Y ya gana Yo creo que Ojalá que pierda Para que se le quite ¿Se imaginan que lo agarre ese? Pierde 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 Perdió Que bueno Por hacernos perder el tiempo Te lo mereces Maldito ¿Dónde estás? Si perdió ¿Verdad? Que bueno Para que la próxima No andes ahí Haciéndole el cuento ¿No? Yo quería que perdiera Porque nada más ahí se quedó Bueno pues Aquí ya sabes Brook Es imposible perder A menos que tengas Que hagas fail Y que tengas muy mala suerte Pero no creo Vamos con el pato Todo chafa Tenemos que ganar con el pato Yo creo que Si ganamos otra Por lo menos Así haga Muchos fails Yo creo que Si ganamos una más Mínimo Bueno me están empujando Déjenme pasar Gracias ¿Cómo empujan eh? Bueno Vamos a ver Si ya me puedo pasar A la No todavía no Hasta la siguiente Ya me puedo pasar ¿No? En esta ya Ya listo Ahora si Caminamos Y ya pasamos Agárrame Lo que quieras Aquí ya nada más Es caminar Y ya pasamos Hay que asegurar Pasar a las finales A todas las finales Que podamos Porque este juego Es demasiado random Como para estar ahí Jugándolas Mejor nada más Caminamos Y Y pasamos de la forma Más fácil O segura que se pueda Nos pasamos A esta Y seguimos Caminando Seguimos Caminando Déjenme pasar Gracias Seguimos Caminando Ahora si ya Aguantaron Mucho Por lo general No No duran Tanto Seguimos Caminando Ya Y así Pasamos fácil No es tan fácil Steven Las victorias Ya sabes Que este juego Pasa de todo Así de que Es de esos juegos Donde si dependes Mucho de la suerte Por ejemplo Fortnite Fortnite no es Tanto de suerte Porque Fortnite Si sabes Si llegas a la final Y sabes construir Y eso Si ganas Pero aquí te pasa Como al Brook Que se le rompe El piso Y pues Cómo se salva Ni cómo Salvarte O de repente Te cae una bola En la corona De no sé dónde Y cómo la esquivas Y de repente Ni siquiera De repente Te cayó Ahí En la cabezota O alguien Te avienta Y sales Volando Entonces No es tan fácil Ganar No me dejan Ni saludar Que no se puede Jugar con Multiplataformas Ven Ayer que hice El contador Yo pensé Que llevaba Como 70 victorias 80 Pero no pensé Que estaba Cerca de las 100 Me paso De vicioso Claro Hay youtubers Que llevan 500 O más Pero yo 100 Para Para mí Está súper bien Y miren Que empecé Bien novato Así que Me gusta Porque Por lo menos Ya sé Que puedo Ganar cualquiera Ok Tocó final Difícil No me quiero Poner tan adelante Porque luego Te tiran hacia adelante Pero tampoco Atrás Porque pierdes Es una prueba Difícil esta Porque te pueden Tirar Por adelante O por atrás No, no, no Casi me tiran Por adelante Ok Tocó final Difícil Pues cuando Cuando compro Un control Pero no creo Eh Todavía funciona El truco Ya no lo he hecho Va a tocar Fútbol Qué mala suerte Ya no Ya no lo he intentado Es que luego Luego falla Ah bien No tocó Fútbol Ok Prefiero esto Al fútbol Pero también Aquí da trabajo Pasar Así que Este juego Llegar a la final Es un descontrol Pasan siete Pasan muy poquitos Hay que estar Hasta adelante Ok Tratemos de que No me empujen Eh Ya me empujaron Y ni siquiera Pude brincar Pero bueno Todavía No pasa nada Ahí no me dejó Brincar Ese amiguito Creo que es Para adelante No Es por acá Otra más Perfecto Ahí aquí Ya Espérense Espérense Por el mosco No sé si es por la derecha O por arriba Ok Por la derecha Ahora creo que es arriba Todo falta mucho Eh No Me están empujando mucho Vale Agárrame Que me caigo Agárrame 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 Todo derecho Todo derecho Todo derecho Uy Pasaste Brook Estaban duros Los empujones Eh Yo me estaba agarrando Como podía Bien Entonces si pasaste ¿Qué dicen? Bueno Que tanto se va Vaya con aquellos cuates Vámonos entonces A la final Ok Final random Pero me gusta Me gusta la corona No sé por qué me gusta Si luego me caen bolas Por Detroit Pero bueno Eh Toca final difícil Están Martillos Y están las cosas Que te estorban Pero voy delante Así que puedo Hacer que la gente No me estorba Al inicio Eh ¿Por dónde cae? Derecha Quítate Me está estorbando La maldita Este Hot Dogs Ah Qué bola Con tan random Me dio el rebote De arriba Ay No Ya bailamos No Toca final difícil Todavía puedo ganar Se la pelaron No manches Qué random Las pelotas ¿Sí? Sí Pensé que no llegaba A pinas Ok Vamos a elegir otra skin Creo que el negro se ve loco Y no sé qué color Creo que el mamón Es como del de lava ¿No? Vamos a elegirlo De lava De volcán ¿No? Creo que combina Más o menos No hace falta Que estén Todo el directo Porque voy a hacer Un directo demasiado largo Ay nada más Con que pasen De vez en cuando A saludar Con eso basta Va a ser un directo Largo Yo creo que voy a llegar A las 100 wins Faltan 3 Y listo Me faltan a mí 3 para las 100 Esperemos Llegar hoy Como que no me toquen Pruebas tan locas Como esas Podemos llegar Déjenme brincar Déjenme brincar Déjenme brincar Híjoles No me tocaban Las puertas Bien Ahora sí Ahí como que Se me cerraron Las puertas ¿Qué es loco El Steven? Si ustedes pueden Regresar al rato Yo voy a estar Aquí todo el día Consiguiendo Las 100 wins Faltan 3 Hoy conseguimos Las 100 wins Vamos a cambiar El título Al directo Vamos a ponerle Consiguiendo Las 100 wins Porque yo creo Porque yo creo Que si da tiempo De ganar 3 ¿Dónde cambia El título Del directo Por cierto A ver Aquí está Ando estudiando Dice Kevin Si ustedes Hagan Porque Se viene Largo esto Porque ya vi Donde cambiarlo Vamos a ponerle Domingo Hasta ganar Hasta ganar Y llegar A las 100 wins Listo Ah demonios Me tocó de huevos Y yo aquí Perdiendo el tiempo Bueno Esperemos que Tenga suerte Con un buen equipo Y me ayude A defender los huevos Porque si no Si no Si no me ayudan A defender los huevos Vamos a perder Ok Tenemos 19 En teoría Van a atacar A los rojos Así que vamos A agarrar a los rojos Porque los rojos Nos van a atacar Era lógico Pero hay muchos Defendiendo Ok Yo me pongo Del lado derecho Ya no pasó ese Y que otros Más se pongan Del lado izquierdo No ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ok El del lado derecho No están pasando Y alguien más Que defienda Del lado izquierdo Y listo Ok Buena defensa Me tocó Buen equipo Yo del lado derecho Y ellos del lado izquierdo Por aquí No vas a pasar Tucán Si yo No me empujen Defensa 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 ¿A dónde vas Azulillo? Regresa Regresa Ese huevo Ahora Déjenme Déjenme Subirme Que si no Se nos Escapan Por los Costados Agarremos Entonces Aquí Bueno Ya ganamos Dejaron En ser A los rojos Pobres rojos Tuvieron mala suerte Los 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 azules Atacaron A los rojos Bueno Ya ganamos Tuve buena suerte Que bueno Que no fui rojo Una base De datos Ok Estoy bien Ok Pasamos la prueba En equipos Que luego Pasan Fails Pero bueno Quiero que salga La cabeza De mamut Azul Creo que vale Tres coronas Pero no No me ha tocado En la tienda Para comprarla Quiero mi cabeza De mamut Azul Ok Esta prueba Me encanta Porque Es raro Que pierda Aquí Así que Me encanta Por eso Ah Pero se me olvida Que me pueden agarrar Quítense Quítense Bueno Ahora si Avanzar 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 Para que no me agarren Y para calcular Bien El palo Dos más Dos más Ya No Tampoco Ni siquiera sé Si puede llegar A la siguiente Va a depender Mucho De la suerte De las pruebas Y de que no me toquen Pruegos en equipo En donde perdamos Por ejemplo Ahorita toca Otro juego En equipo De tres Esperemos pasar También este Y tener suerte Un buen equipo Que me toque Yo creo que va a tocar Rock and roll Me estás Contando Nunca me había tocado Esta de lo máximo Acabamos Acabamos de romper El récord 15 15 En coronas Voy por la izquierda Somos demasiados Si voy por la derecha Me van a empujar Nunca me había tocado Esta corona De 15 Va a ser Casi imposible Ganarla Me voy por la izquierda Porque Por la derecha Todo el mundo Se va a ir Por esa razón Me fui por la izquierda Porque éramos 15 Si hubiéramos sido menos Me voy por la derecha Que bola Están más random Bueno Ahí me están empujando Ya Ya me empujaron Aquí Somos demasiados Pero corona De 15 Está demasiado loco Se la pelaron Los 15 Me subió Que mala suerte tuve No manches Eran 15 Y estaba loca La prueba Había tubos Y demás cosas locas Voy a llegar primero Para ir por agua Y lavarme las manos Divertidas cuando juegas A comerlas El frijolito ¡Ajú! Foboludo Super rico chocolate Con jale Malvavisto Suavecito Es tan rico Que te asusta De sabroso El frijolito Tus y gomas Son gomitas juguetonas Y los crackis Son crujientes chocolates La sorpresa Lleva siempre un juguetito El frijolito ¡Ajú! 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 El frijolito Mi payaso es la paleta más abrazada Es la reina de las fiestas con niños Porque tiene una carita muy chisposada El frijolito ¡Ajú! El frijolito No, no voy a llegar primero De aquí no me dejan ni avanzar Así que F Todavía no voy por la luz Con la aguanten No quiero salir volando Ya no llego primero Pues no, pero Pero ni modo Al principio mató la demasiado Creo que sí me da tiempo de De ir por agua Corriendo Yo creo que sí me da tiempo de ver No quiero salir Donc, yo creo que sí me da tiempo de ver No quiero que sí me da tiempo de ver Vamos a ver Gracias. ¿Qué pruebas tocó? ¿Qué pruebas tocó? En equipo. Ok. Llegué justo a tiempo. Listo. No, los impuestos están muy locos. Y las obligaciones también. Estar todos los días pagándole a un contador. A menos que ya tenga un muy buen negocio. Sí. Pero eso de los impuestos y demás es demasiado caro. Pero si llega a ir muy bien, pues sí. Primero hay que tener algo fijo. Y después crearse empresas. Porque crear empresas nada más por crearlas, pues como que no. Conozco buena gente, pero sí. ¿Pero te imaginas? Estar ahí todos los meses declarando ingresos y demás, es mucho relajo. Ay, ¿en serio no? Defiendan. Vamos a perder. Bueno, no perdemos. Porque tenemos dos. Bueno, ahora sí tuve buena suerte. Sí, te come viva Hacienda. Te estaba molestando cada rato. Digamos que en México hacer una empresa te molesta demasiado. Solamente vale la pena si ya ganas demasiado. Pues ahí sí. Ahí sí tienes que crear tu empresa. Pero si no ganas mucho, no conviene. Te comen los impuestos. Ya si tienes un negocio que te genera demasiado, ahí sí te conviene. Porque pues ya no puedes esconder tanto que ganas. Pues ni modo. Pero si no ganas mucho, pues mejor no hacer cosas que al rato te quitan tiempo. Y te quitan mucho dinero. ¿Cuál millonada? ¿De qué trabajo? Bueno, voy primero. Así que no creo que me maten empezando. Me van a dejar brincar. Así que es súper bien. Ay, me tiran. ¿En serio? El Super F se ve padre con sus... Con sus calzones de fuego, ¿no? No me tiren, no me tiren. Gracias. Aquí esperemos que otra vez nada más pase en 11. Para otra final, ¿no? Me gusta esta. Les digo que... Esta prueba es mi favorita porque todo el mundo muere. Ay, no manches. Bueno, ya empezando con los fails. Todo el mundo muere y... Y yo también ando haciendo fails, ¿no? Palomas, déjeme brincar. Gracias. No, no me agarres. Ese cuate anda ahí agarrando, ¿eh? No me dejó pasar como loquillo. Me quiere agarrar a fuerza. Ah, ¿qué te la crees? ¿Que me vas a matar? Maldito oso. Oso cariñoso. Para el perro. Qué manchado me vi con la banana, ¿eh? Ay, no manches con sus vidas. Bueno. Creo que lo mejor era dejarla viva. Y ahora por eso va a tocar fútbol. Si lo había dejado viva hubieran sido 11. Con 11 fútbol no hubiera tocado. Pero con 10 va a tocar fútbol. ¿Ya ven? ¿Para qué la mato? ¿Quién me lo manda? Ah, ¿en serio cola? Bueno, igual estaba difícil. ¿Detectar a un psicópata? Sí, yo tengo maestría en psicología. Yo sí puedo detectar a un psicópata. Pero no es tan fácil de que lo veas y ya. Tienes que aplicar ciertas pruebas y exámenes. Entrevistas. Y demás cosas locas. O verlo en acción. No es así de que ya lo vi. Y pues papá, ¿eh? Bueno, aquí como somos poquitos. Lo que conviene es agarrar una cola luego, luego. Así que voy a agarrar una luego, luego. No me voy a esperar hasta el último. Eh, qué mala suerte. ¿Por qué me estrelló contra la gente que tiene cola? Ven, ahora sí. La voy a cuidar. Esta cola. Ya hice fails. Ah, manito el dinosaurio. No se ve nada por acá de peligro. No se ve por acá nada de peligro. Esta es la técnica pro, pero... Está difícil aguantar, ¿eh? Miren ahí. Casi me la quitan. Ya me... Se fue rodando. Vean qué mala suerte. ¿Vieron eso? ¿Vieron esa mala suerte? ¿Qué mala suerte? Qué mala suerte tuve ahí, ¿eh? O sea, se estrella contra toda la bola ahí. Y no vamos a agarrar esa cola porque... No manches. Muy buena prueba random. Es un despapalle esa prueba, ¿eh? No me gusta, pero... Pero pasamos de pura suerte. No, no tienes que hacer exámenes. Por ejemplo, también la diferencia entre psicópata y sociópata. Psicópata se hace. Sociópata se hace. Uno se... No hace, otro se hace. Bueno, pues vamos a concentrarnos. Porque pasamos de pura suerte aquí. Así que, en teoría, no tengo que tener mala suerte. Espero que no se caiga donde yo estoy. Bueno, ya se cayó donde yo estoy. Pero, por lo menos ahora sí... No se atoró mi mono este. Voy a poner en medio porque lo más seguro es que... Ese gato me va a agarrar, ¿eh? Así que... Voy a tener que agarrar al gato. En la final sí es que llego. Creo que sí va a llegar. Creo que va a tocar, este... Dos juntas. Híjoles, va a estar complicadísima, ¿eh? Con ese gato ahí agarrando. Déjenme brincar. Vean, esos dos se cayeron porque uno se empujó al otro. Y otra vez... Y otro poco y me tiran a mí, ¿eh? Otro poco y me tiran a mí. ¡Vean! Ese gato tiene pinta de que va a agarrar, ¿eh? ¿Qué onda? ¡Miren, miren, miren! ¡Ándale, por agarrón! ¡No, manches, malito gato pro! ¡No! ¿Cómo se salvó? ¡Ándale, perro, perro, perro! ¡Cómete esa! Una más para los 100. Ese gato estaba muy loco, ¿eh? Y voy... Voy a agarrar la izquierda. Porque somos demasiados. Me tiraron, pero... Se levantó mi mono. Ese mapa es difícil, este. Y el random. Donde salen bolas por... Por... Por todos lados. Como esta. ¡Ay, no manches! Déjame pasar. No me dejaron pasar nada. Eran demasiados monos ahí. ¿En serio ganaste, Brook? ¿Quién ganó? 37, 47. Esa era Brook, ¿no? Sí, la corona la tenías que haber ganado ya. Yo la verdad es que... Me estomaron demasiado los monos estos y me dio un... ¿Sí? Era el Brook. 37, 41. ¡Vaya! Tu primera coronita. Perfecto. Miren que... En la corona 100. ¿Quién anda con el Brook? ¡Vaya! Ya tocaba... La vez pasada quedaste en segundo lugar. Atrás de mí. Así que... Eras bueno en la corona. Bien, porque yo no llegaba, ¿eh? Excelente. Ya a partir de aquí... Ya nada más es práctica. Pero ya esta la verdad es que... Así como ganas una, puedes ganar ya todas. Yo la verdad es que... Me tocó un desastre por el otro lado. Todo el mundo me estorbaba. Y me dio un este... Todo el mundo me estorbó. Y me dio una... Una de las... De las otras, ¿eh? A mí ya nada más me falta una para la 100. Pero no importa que nos tardemos hasta las 12 de la noche. Si es que no ganamos esta... Directo hasta las... Hasta que la ganemos. Así sea un directo de 24 horas. Que no creo. Ya por pura probabilidad. No importa que haga fail, pero... Ganamos una, ¿eh? Estaba loco Alberti. Tenía que ganar una ya. Era por pura probabilidad. Y le tocaba ganar al Brook. Bueno, no me dejaron caerme. Yo me iba a tirar y no me dejaron. Estaba loco Albertichita. También en los saltos ya también... Súper bien. Una más, una más hoy Por lo menos la otra Todo loco el vertigito Todo así es por ahí, de loquillos Que andan jugando Ya saben que hoy es directo hasta que no ganemos la 100 Por lo menos ya ganamos, hoy ya pasó Ya ganamos hoy de todo Y hasta inclusive Ya ganó el Brook también, entonces De todo Hoy ya pasó de todo Yo me imagino que la voy a ganar en los saltos La corona está muy random También la puedo ganar en corona Pero yo me imagino que la voy a ganar en saltos En corona pueden pasar muchas cosas locas Te estorban Y te cae una bola En hexagonia también la puedo ganar Pero los jugadores ya rompen todo Y se ponen loca Creo que lo más seguro es que la ganen los saltos Pero a ver qué pasa Apenas si pasó el Diez pesitos de De encuestas ¿A poco si te llegan encuestas, Berti? Ese Berti todo loquillo ¿Ahora qué andas jugando? ¿Berti? ¿Andas jugando todavía Fortnite? ¿O jugabas también GTA, no? Y yo nada más ahorita juego Este juego Y Marvel Ese Berti todo loquillo Pero creo que juegas en el Xbox, ¿no? Si hubo un recuerdo Bueno, vamos a aplicar La mala Péganse, cáiganse, cáiganse Listo Son demasiados, ¿eh? No me dejan ni caminar en paz Bueno, por aquí sí puedo caminar Hasta ahí Todo el mundo chocándome con todos Eh, no me están dejando ahí Listo Listo Llego tarde ¿Qué andas, sabes? Pues sí Para las 100 coronas, ¿no? Falta una Para el directo, sí Vamos una Una corona Creo que ya perdimos la racha Vamos bien Pero pues me han tocado Mala suerte Y este juego es de suerte Y luego me tocan pruebas como estas Donde no agarro la cola Y puros fails Pero les dije que hoy iba a ser directo Yo creo que por lo menos de unas Hasta 5 coronitas Que nada más falta una Pero esa última va a costar, ¿eh? Va a costar, estoy seguro que va a costar No sé cuánto me cueste Pero me va a costar yo creo que Un montón, ¿eh? Eh, no veo muchas colas Así que yo creo que lo más seguro Es que ya agarré una rápido Eh, va a estar difícil pasar aquí, ¿eh? Son muy poquitas colas Son demasiada pocas colas Y hay que cuidarla cuando la agarres Eh, ya me caí Ay, no manches Ese cuate casi me la quita Bueno, me la quitó Ay, no manches Me la quita saltando Eso es injusto completamente Ocho Siete A ver, se la quitaron al Brook Se la quitaron al Brook Al menos tiempo Y yo estaba cerca de él Y ya era final, creo, ¿eh? No sé si toque un fútbol, pero Yo vi cuando se la quitaron Y después creo que No sé si se la agarré al mismo Que se la quitó O se la agarró otro más Está muy difícil esta prueba Sí, como que Dije ahí Dije Me la van a quitar Pero bueno, ya ni modo Era el paso de la final Estaba difícil esta prueba ¿Se sacrificó? No, yo no se la iba a quitar al Brook Porque yo vi que era el Brook Y dije, no, se la dejo Pero como vi que se la quitaron Yo dije, en la torre No, ya no llegué No me tiren, no me tiren, no me tiren, no me tiren No pude brincar No rompan, mis chavos ¿En serio me tiras? Odio cuando me pasa eso, ¿eh? Que el mono se pone a... Voy a brincar por acá No brinquen No manches No me dejan quedarme Este, ni con tres tristes Cubitos de estos, ¿eh? Se pelean hasta por un triste cubo Yo nada más quería saltar hacia abajo Y no me dejaban Son unos perros asesinos Abajo hay azul Ay, ese gato, ¿de dónde salió? No te juegues No, 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 no juegues Había un cuate que salió de ahí De no sé dónde Ay, no agarré el amarillo Todo porque me estorbó el otro cuate Es que te llegan por todos lados Están muy difíciles estas finales Ya, ¿eh? Hoy por hoy Esta es la final más difícil No sabes si irte para la izquierda O para la derecha De tantos jugadores que Que corren como locos Bueno, ahí ya salió el gato Vamos a cortarle por acá No, no me quites ese No me quites ese Victoria número 100 Ah, no manches Estaba muy difícil estas victorias, ¿eh? Bueno, pues Ay, este Victoria número 100 Así que Súper bien Y la verdad es que Estuvo largo el directillo Fueron 6 coronas Creo que las de hoy Y no sé quién por dijo Que quería que ganara en hexagonía Pero bueno Estaba muy difícil esto Claro Es ой